No todos lo ven así, pero los telescopios son los que en verdad se están encargando de explorar el espacio. Y si algún día encontramos vida en otro planeta, va a ser gracias a un telescopio, va a saber. Cygnus, ¿qué tanto le ves? Ahí no hay nada interesante. El caso es que aquí hay un objeto que nadie ha podido identificar. ¡Agarra! ¡Suélteme! ¿Qué haces? ¡Suélteme! ¡Estoy harto de estas estupideces! ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que veas allá? ¿Qué hay en Cygnus? ¡Agarra! Gracias por ver el video.